Luego, el día de hoy vamos a hacer poquito control de plaga aquí en la flor del agua El día de hoy me traje unos tiros medios especiales Yo no los fabrique, perdón, pero yo los hice a bocones Traigo 5 del Super Extra, 40 granos 2 del Interceptor, 40 granos Y 4 del Super Maximum, 30 granos Vamos a ver qué daño les hace a las ardillas Únanse, no se les olvide ese subscribe Aquí voy a hacer el primer set Aquí andan unas chicas, pero me dijo el dueño que acabara con todas Entonces, ojalá, ojalá me alargo de acción Sígueme ¡Pamor de acción! La cifra Sígueme Chco